Diputados de Guanajuato, Isidoro Basaldúa, coordinador de la fracción PRDista, solicitó que se conforme una comisión especial para revisar el tema de la radiación en el agua extraída de un pozo ubicado en la comunidad La Cantera, en San José de Iturbide. En medio de las diferencias que se han registrado entre quienes se presentan como investigadores de la UNAM y la propia Comisión Nacional del Agua por el grado de radiación, el tipo de radiación además que contendría el líquido de este pozo, en el Congreso se planteó la opción de crear una comisión de diputados para que dé seguimiento al caso. Los estudios que han sido presentados hasta ahora, realizados por especialistas de la UNAM, así se han presentado, revelan que el grado de radioactividad en el agua es tres veces superior a lo que permite la norma oficial mexicana. Esta podría ser una causa de leucemia, hay tres niños que han fallecido de leucemia en ese lugar, en La Cantera. Tampoco se tiene la exacta seguridad de que sea la causa. La propuesta legislativa se aclara que se pediría la colaboración de especialistas para que presenten sus resultados a los diputados a esta comisión especial. Así lo planteó el diputado del PRD, que además es originario de esa región del Estado. Nos permitimos someter a la alta consideración de este seno los siguientes puntos de acuerdo. Primero, que la Junta de Gobierno en coordinación política, con las atribuciones que le conviene el artículo 59, fracción 4a y 5a de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, someta a consideración del pleno de esta soberanía la creación de una comisión especial para investigar a fondo y de manera exhaustiva la posible contaminación radioactiva del pozo de agua que suministra la comunidad rural de La Cantera en el municipio de San José y Turbídez.